Me queda poquito para terminar este video, yo mejor le digo a este pana que me espero unos 20 minutos para no estar dejando esto a media, lo dejo renderizando Buenas, ¿qué pasó? ¿estás listo o no? Me dijiste que me vas a acompañar en la clase de guitarra, ¿te espero o qué? Yo quiero ir de pana, espérame un momentico nada más que yo mando a renderizar esto y listo Si va, si quieres te sientas ahí, yo no me quiero perder de pana esa clase de guitarra Yo toda la vida diciéndome que quieres aprender, que quieres aprender y vas a practicar y no voy a ir Vale, yo te espero aquí entonces, pues mientras que tú terminas ahí yo practico un ratito Si va, ajá, por cierto, mira, tú sabes que dejaron un pampleto hasta hace rato bajo la puerta Dice 20 más 30% de descuento en mercancía seleccionada Es una tienda de deporte, si quieres después de la clase pasamos por allá un rato Capaz consigue las botas de senderismo a mitad de precio 20 más 30% de descuento para ti equivale a mitad de precio Mi rey, eso es una estrategia de mercadeo, eso no equivale al 50% de descuento Definitivamente de los dos, tú eres el creativo, el artista y el deportista Pero hermano, hay que meterle lógica al asunto Vamos a hacer una cosa, vamos a ver la explicación Interesante, ¿cierto? ¿Por qué colocan 20 más 30% de descuento y no ponen de una vez 50% de descuento? Por algo será Antes de explicarte, publicidad Recuerda que en la descripción de este video está el link directo de nuestra página web EpsilonAcademy.com En donde puedes visitar nuestros cursos para que aprendas la matemática como debe ser Por temas, paquetes de temas, un nivelatorio completo para ingresar a la universidad Lo que necesites Y también está nuestra tienda virtual Donde se encuentra nuestra línea de ropa Y también la línea de juguetes educativos En Epsilon Academy lo que aprendes no lo olvidas Y llevamos la matemática a otro nivel La aprendes de verdad Ahora sí, vamos entonces a explicar esto Recuerda que yo tengo videos conceptuales sobre el tema de porcentajes Te lo dejo aquí en las tarjeticas de este video En donde vas a ver a nivel de profundo La matemática como tal de qué es un porcentaje Y también los porcentajes consecutivos Cuando te hablan de un descuento del 20 y 30% En el fondo es que a la cantidad inicial Se le hace un 20% de descuento Y al resultado es el que se le quita el 30% de descuento Es como si tú tuvieras por ejemplo este caso Tienes aquí un valor inicial ¿Ok? Tienes acá una cantidad inicial Y luego le haces un primer descuento del 20% Y a lo que te queda es que tú le vas a quitar el otro porcentaje Entonces tienes esos descuentos consecutivos Si es con respecto a la cantidad inicial Sí es mitad de precio Pero por eso te dicen 20 más 30% de descuento Porque es primero un porcentaje Y al resultado le quitas el otro porcentaje Y vamos a ver cuánto da El valor que tomamos como ejemplo Vamos a usar el 100% ¿Ok? Una cantidad estándar que es 100 Vamos a suponer que el monto inicial es 100 Y le vamos a quitar a esto Vamos a descontarle un 20% Recuerda que si tú le quitas el 20% a 100 En otras palabras te estás quedando con el 80% El 20% de 100 es 20 ¿Quieres profundizar cómo calcular porcentajes rápidos sin calculadora? Ahí te dejé los videos para que veas cómo se saque esa cuenta Aquí lo vamos a aplicar y ya Entonces Si a 100 le quito el 20% Tú le estás quitando 20 ¿Estás quedando en qué? En 80 Entonces te estás quedando con el 80% de 100 Pero a este valor es el que tú le vas a quitar el 30% Por si acaso Si le quieres quitar primero el 30 y luego el 20 Es lo mismo que quitar el 20 y luego el 30 El resultado final va a ser igual Pero no es lo mismo quitárselo a la cantidad inicial ambos Mira que es la cantidad intermedia 30% de 80 3 por 8 es 24 Entonces Aquí al final Tú estás quitando 24 Si a 80 le quitas 24 Quita primero 20 y luego 4 80 menos 20 es 60 Quita 4 56 Mira que al final tú estás quedándote aquí con 56 Si tú le quitas el 20% Si tú le quitas el 20% y luego el 30% A 100 estás quedándote con 56 ¿Qué significa esto? ¿Será que si yo le quito la mitad de precio a esto es lo mismo que esto? Quitar 50% debería caer en 50 Mira que aquí cae en 56 En otras palabras tú puedes concluir que la diferencia entre 100 y 56 Mira que es 44 Por lo tanto el hecho de que tú hagas 20% de descuento y luego un 30% de descuento Equivale a que tú hagas un porcentaje único de descuento del 44% Porque mira que hacia 100 le quitas 44 100 menos 44 Te daría 56 Recuerda que si utilizas 100 el número de porcentajes es exactamente el valor que tú estás buscando Por eso podemos concluir que como quedamos en 56 Equivale para 100 a un 44% de descuento Entonces para cualquier valor Eso sí ahora para cualquier valor Cuando a ti te hacen 20% de descuento más 30% de descuento No equivale a mitad de precio Equivale a quitarle un 44% Si lo hacemos con un valor genérico grande como por ejemplo 120.000 Quitarle el 20% a 120.000 sería 2 por 12 24 Entonces el 20% es 120.000 Estamos hablando de 24.000 Que si se lo quitamos 120.000 menos 24 Quita 20 Sería 100 Quita 4 Daría 96 Aquí caen 96.000 ¿Listo? Recuerda que esto lo expliqué detalladito en el video de porcentaje de cómo sacar esa cuenta rápido Estoy sacando el 20% y luego se lo estoy restando para ver cuánto queda Ahora a este le vamos a quitar el 30% El 30% de 96 Para sacar la cuenta acá pues multiplicas ese 3 por 96 y le quitas un 0 Entonces 96 por 3 Mira que 3 por 6 es 18 y vas llevando 1 Y 3 por 9 es 27 con la que llevas sería 28 Por lo tanto estamos hablando de 28.800 Esto tiene 3 ceros Agrégale solamente 2 ceros 28.800 es el 30% Lo puedes calcular por acá O simplemente le sacas el 70% y ya Si a 96.000 le vas a quitar 28.800 Puedes quitarle 20.000 Luego le quitas 8.000 Y luego le quitas 800 De esa forma lo puedes hacer mentalmente sin tener que escribir cosas 96 Quítale 20 76 Si a 76 le quitas 8 ¿Te haría cuánto? 68.000 ¿Cierto? Entonces 96 Mira Quítale 20 76 A 76 Si le quitas 8.000 Porque estamos hablando de 28.000 76 Menos 8.000 Sería 68 Porque 68 más 8 son 76 Entonces si tienes 68.000 Ahora le quitas 800 68.000 menos 800 Serían 67.200 Estoy sacando la cuenta aquí sin calculadora Mira como el valor final es 67.200 Si tú a 120.000 Le estás quitando 20% Y luego 30% Mira el valor final que quedó Eso no es la mitad de precio A 120.000 Si le quitas la mitad de precio no da esto Entonces ¿Cuánto le estás quitando en el fondo? Es un 44% Pero ese 44% De 120.000 ¿A cuánto equivale? Tú podrías hacer una última regla de 3 Si 120.000 Es tu 100% 67.200 ¿Cuánto sería? O lo que le falta a esto para hacer 120.000 De hecho ¿Cuánto le falta a este? Para llegar a 120.000 Mira que en el fondo sería Le falta aquí 800 Tú haces la cuenta aquí 120.000 Si le quito 67.200 Sin calculadora ¿Qué número vamos a agregar acá? Si era 0 10 menos 2 Aquí serían 8 Aquí serían 2 Y aquí serían 52.800 ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque al final 8 y 2 10 llevas una 7 y 2 9 con la que llevas 10 Y llevas una 6, 6, 12 52.800 Mira que el descuento Realmente fue de 52.800 Quiere decir que Quitar 20% Más 30% No equivale a quitar La mitad de precio Que era 60.000 No Es quitar 52.800 Porque tú en el fondo Estos dos porcentajes Consecutivos Equivalen al 44% Esto es lo que tú Terminarías pagando Este es el descuento Real que se está haciendo Y mira cómo Pensándolo de esa manera Tú puedes concluir Directamente Qué es lo que está pasando Con esos porcentajes Que se le quiere descontar A un valor final ¿Quedó claro? Chao Yo no puedo creer esto En serio O sea Hasta en una publicidad Te colocan matemáticos O sea 20 más 30% De descuento Hace que tú pienses En mitad de precio Yo caí redondito Men En serio La matemática Está en todos lados ¿Qué sería Mi idea sin ti? Tranquilo Que tú y yo Al final somos uno solo ¿Para qué te vas a estar Preocupando por eso? Mira Encárgate tú De tu hemisferio derecho Que yo me encargo Del izquierdo Y conmigo jamás Te va a faltar la lógica ¿De acuerdo? ¿Te gustó el video? Ya sabes lo que tienes que hacer ¿Cierto? Suscribirte Activar la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Dejar un like Comentar Seguirnos también En las redes sociales Porque siempre vamos A estar montando Contenido educativo De este estilo Para que tú aprendas Y te diviertas ¿Y tú? ¿Qué has aprendido? Pues suéltate al güey Si se suscriben Primero toco la canción ¡Gracias! 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 Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. A ver si te espero, que me dijiste que te querías. ¿Vai conmigo o no? Que me dijiste que te querías, amigos. Otra. ¿Estás listo? Me quedo pega a la lengua. Capaz consigues a mitad de precio las botas de senderismo que... Coño fino.